Los magos han existido. No había batalla que se osase comenzar sin cerciorarse primero del vuelo de las aves. Grandes personalidades del mundo a lo largo de la historia, jefes de estado, políticos, han tenido siempre al lado de ellos a una persona que de alguna manera les decía si sus actos eran correctos o incorrectos. Ese poder está ahí. Ese poder parece ser que muchas personas lo tienen. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Sopa de Caracol. Hoy vamos a tratar el tema del futuro, de los videntes. De esas personas que cuando abrimos los periódicos se anuncian unos, otros no se anuncian y los buscamos. Son esas personas que cuando no encontramos una solución normal o una solución lógica a nuestros problemas, acudimos a ellos para ver si ellos nos pueden decir de qué manera podemos buscar una solución a esos hechos. Para ello esta noche nos acompaña Mariana. Buenas noches, Mariana. Buenas noches, Rafael. ¿Rumana? Sí, de nacimiento. Y mucho más. Tengo mucha, mucha sangre dentro de mi cuerpo. Griega, turca, hasta tártara. Esto va a explicar mi temperamento, sí por parte de la madre, pero también rumana. ¿Rumanía suena siempre un poco como a cosas raras, no? Mística. Místico, ¿no? Sí. A veces se influye miedo, no solamente por las malas noticias que tenemos siempre en los periódicos, pero también por la historia que los ingleses, como tú lo sabes, le han desarrollado también el vampirismo, ¿no? Que parece que tuviese los orígenes allá, pero como la historia lo dice, la Drácula fue de verdad un príncipe. Lo que pasa es que ha matado tantos turcos que la gente pensaba que le gustaba la sangre, hasta se la bebía. Pero bueno, aquí dejamos a los artistas, ¿no? Que desarrollen su imaginación. Tú estudias tus primeros años y tu primera vida se desarrolla en Rumanía y luego te vas a Austria a estudiar filología románica. Sí. Bueno, no tenía la intención de estudiar filología románica, pero como ya hablaba español, inglés, y no hablar alemán, fue para mí más fácil estudiar como primero filología románica y me quedé. ¿La evidencia viene de familia? Mi madre era muy talentada, aunque nunca había trabajado en esto, pero era fantástica. Ojalá lo fuese yo también, a lo mejor lo soy. ¿Tú crees que se puede ver el futuro? Estoy segura. Pero no solamente con las cartas, hay muchas formas de adivinar el futuro. Los sueños, bueno, hay personas que utilizan también otros métodos, como tú lo sabes, las piedras, según la cultura, ¿no? Pero esto fue para empezar con los astros, que hasta los grandes filósofos, ¿no? Lo practicaba incluso yo en la astrología, yo creo que no hay forma en que no se pueda ver el futuro. Hasta la fisionomía, la palma, o sea, incluso puede ser una ciencia. Es curioso, ¿no? Porque teóricamente la vida, una de las peculiaridades que tiene, una de las características que tiene es que es sorpresiva, ¿no? Que nos sorprende porque no sabemos lo que va a ocurrir, ¿no? Quizás esto es lo que haría la vida más agradable, ¿no? Desde algunos puntos de vista, pero hay momentos, como tú lo has dicho tan bonito, donde de verdad las inquietudes nos obligan a romper un poquito esta barrera, ¿no? Del futuro para poder tomar mejores decisiones en el presente. Y como tú muy bien lo has dicho, no hay persona que no lo ha hecho y no hay personas que no lo hagan, aunque lo reconozcan, aunque no lo reconozcan. Pero por desgracia la evidencia está un poquito, ¿no? Hoy en día un poquito como mal vista o como una burla, pero si tú te pones a pensar, Rafael, tiene todas las, o sea, tiene todas las bases científicas incluso. Se puede demostrar, o sea, por qué funciona. Todas nuestras películas científicas que hay por las máquinas del futuro que hacen para viajar en el tiempo, todo esto es ya, ¿no? La raíz se la tiene en esta paraciencia o como quieras nombrar. Bueno, uno de nuestros dones. Yo creo que cualquiera persona lo puede tener, como tú lo has dicho ahora, según cómo ha destrabajado su vida, ¿no? Según el camino. Yo creo que todo lo tenemos. Yo creo que no hay persona que en su vida no haya tenido un sueño que le indicara algo en el futuro, que le hiciera miedo, que le diera alegría o que le avisara cosas importantes. Creo que no lo hay. A lo mejor no lo captan o no lo quieren ver como realidad. Dicen algunas personas que los que acuden a los videntes son personas desesperadas. No, no siempre. No. Es verdad que muchos llegan en último momento, porque como nosotros ya estamos hablando aquí quizás le dan vergüenza o no, van primero a un psicólogo, hablan primero con los amigos o como tú lo quieras. O sea, cada uno busca un método de tranquilizar sus inquietudes. Pero al final y al cabo acaba con los videntes, pero no son personas desesperadas. Ni tontas, ni ignorantes, ni nada. Para nada. Son personas incluso muy inteligentes, muy intuitivas. O sea, de toda la gente que yo he conocido. Y te digo que doy gracias a Dios, porque gracias a eso he conocido mucha, mucha gente buena. ¿La videncia es una técnica o es un don? Es un don. Un don que con el tiempo tú puedes desarrollar una técnica con cualquier otro don. Si eres artista, si tienes el don de la música o de la pintura, tú primero sientes este impulso, pero luego cada uno lo va trabajando, lo va desarrollado como cualquier otro talento. Podríamos hasta nombrar talento. Y te voy a decir una cosa. O sea, incluso creo que los artistas y los videntes tienen algo en común, que tenemos casi las mismas vibraciones. De hecho, muchos artistas también fueron, son videntes. O sea, sin que lo sepan, sin que se nombren videntes, ¿no? Pero lo son. La literatura francesa, por ejemplo, Balzac dormía en la cama de él, estaba con las patas de la cama en sal, porque creía en todo esto. Este oráculo precisamente fue el que avisó a Balzac que iba a tener un gran éxito literario. El oráculo de Belín. Y Abraham Lincoln también. Era en realidad, sin ser artista, político, era en realidad un gran vidente. ¿Y qué pasa con Jules Verne? ¿No? La literatura científico fantástica, que en realidad fue realidad. O sea, al final llegaba a ser realidad. Y Julio Verne, ¿no? Y Jules Verne, eso. Por favor. Aquel momento era loco, pero en realidad él ha visto cosas que los demás no veían. Muchos artistas lo son y de hecho muchos artistas también piden el consejo. ¿Y qué pasa con Alejandro el Mago, no? Alejandro Magno. ¿Qué? ¿No fue a preguntar a su madre qué va a pasar? ¿Qué camino tenía que coger? Y como tú lo has dicho, todos los grandes hombres han preguntado. Bueno, pero me estás hablando de un personaje, Alejandro Magno, que crea un imperio. Sí, pero... Y que vive en una época muy determinada, pero... No importa. No hay tiempo. En la evidencia tampoco. El tiempo no existe, ¿no? No solamente experiencias humanas. Que se puede repetir en la historia, pero el tiempo en realidad no existe. Y por eso tenemos a veces el problema con las cartas con el tiempo. Podemos seguir la succesión, o sea, el orden como te van saliendo las cosas. Pero no te puede hablar exacto de un tiempo, porque el tiempo no existe. Existen los espíritus. Yo creo que sí. A pesar de que te voy a ser sincera, yo no trabajo con espíritus. Yo creo que hay dos clases de evidencia, o sea, que sí te voy a aclarar un poquito. Existe un canal que se te abre para el futuro, ¿no? En el tiempo, o sea, que tú puedes ver. Es igual como si tú estuvieras, qué sé yo, viajando en tren con una velocidad de nueva hora, de 300, casi 300 kilómetros por hora, y yo voy a un autobús, ¿me entiendes?, con ciento y tanto. Claro que tú vas a ver cosas antes que yo. Hacemos la misma trayectoria, pero tú te vas a enterrar del paisaje o de los acontecimientos antes que yo, porque tú vas con más velocidad. Y yo más tarde. Pues esto es la evidencia. ¿Me entiendes? No es que las cosas no existan. Algunas personas pueden ver, son más rápidas y lo pueden ver más antes que las demás. Pero los espíritus, o sea, esta evidencia es, por un lado, hay un canal, esta trayectoria, que te hace ver las cosas más rápidas, y existe de verdad una evidencia que está inspirada o basada en los espíritus de las personas que te van diciendo las cosas. Yo personalmente no me fío mucho de este tipo de evidencia. Yo prefiero, no, porque pueden entrar espíritus burlones que, ¿me entiendes?, yo me fío de este canal. Y esto, de hecho, la palabra adivinar, también tiene algo condivino, ¿no? Es dirigirse hacia Dios. ¿Crees en Dios? Sí. Claro que sí. Se dicen que las personas que son evidentes no creen, pero quizás creo más que otros. No en el Dios, como la iglesia nos los pone, también te voy a ser sincera. Creo en el Dios de todos. Y no me importa de qué religión sea una persona, mientras, crea en Dios. Ya, porque hay una época en la historia romanida que la Inquisición... Nos quemaban. Vamos, que es que nos dejaba títere con cabeza, ¿no? Bueno, pero la Inquisición de aquella época, vamos a ser sinceros, no tiene... Tiene algo que ver con la Inquisición de hoy día, ¿no? Desde otro punto de vista, no son los brujos, pero siempre se encuentra alguien para perseguir y para hacerle daño. Siempre existe un grupo de personas o, ¿no?, un grupo social o un grupo ideológico. Bueno, quiero nombrar que pueden hacer función de brujos. El ser humano es así, Rafael, tú lo sabes. Sí, es... Siempre busca a alguien para echarle la culpa, siempre proyecta sus inquietudes, como no lo sabe solucionar en la persona que no conoce, que es ajena o que no entiende. Pero eso es. Y te voy a decir otra cosa, quizá en Romanía, como tú lo sabes, o mejor dicho, en el este de Europa, las brujas no fueron tan perseguidas como fue en el oeste. No, no, no. No existe la Inquisición, no existió. No, lógicamente. No, la Iglesia Ortodoxa no practicó esto. No, no existían, pero no las dejaba tranquilas. No, no existía era la Inquisición. No, no, las dejó tranquilas. No, la Inquisición fue una cosa patrimonio nacional. No, nación en toda Europa del oeste. Pero sobre todo nosotros, nosotros tuvimos la torquemada de toda esta gente. Bueno. Crearon la institución, ¿no?, como tal. Sí, no. Bueno, quizás porque tenían más miedo al futuro. Probablemente. Cuando llega una persona a tu consulta... Sí. Porque claro, aquí hay un tema que a mí me llama mucho la atención. ¿Todos los que van a todos les puedes ver el futuro o hay algunos que, por lo que sea, no puedes entrar en ellos? No. Te voy a explicar. O sea, el futuro se le puede ver a todos. Para mí no existe una persona que no le pueda ver el futuro. Hay personas que son mucho más difíciles. Esto es verdad. Que hay que captarla. ¿Me entiendes? O sea, que tenemos... Tengo que ponerme al nivel de ella o captar las ondas. Es cierto. Y hay personas que de tanto también te quieren manipular en las cartas. O sea, quiere que le salga lo que él piensa. Y de hecho, muchas veces me dicen la pregunta, pero en esto yo no pensé. Cuando tú le dices algo, ¿no? Pero esto no lo he pensado. Entonces le contesto. ¿Tú quieres que te diga lo que tú piensas? Entonces telepatía. ¿Tú quieres que te diga lo que tú esperas? O sea, ¿me crees? Entonces no vengas a donde mí. Déjame a mí a ver lo que dice la carta. Y esto es videncia. O sea, según el carácter. Como en el colegio. Hay personas que son más fáciles. Hay personas que son más difíciles. Pero que no se le pueda ver, no. Hay que saber llevarlo. Porque el primer trabajo es de mucha psicología. ¿Me entiendes? O sea, hay que adaptarte. Hay que entender las inquietudes de las personas. Hay que entrarle. Y por eso a veces tarda mucho más con algunos de ellos. Son mucho más duros. Pero al final, yo hasta ahora no puedo decir que tenía una persona que no le pudiera ver las cartas. Sí que hay personas que hay que explicarle más. Que no quieren captar como tú se lo dices. Entonces trabajas más con ellos. Y a veces hay que hacerlo escribir. Para que lo entiendan. Que no lo entiendan como ellos quieren. ¿No? Pero no. ¿Por qué las cartas? No lo he escogido. ¿Por qué está tan de moda el tema del tarot y de las cartas? Yo no he hecho el tarot. Yo normalmente trabajo con las cartas del póker. Yo he hecho las 24 cartas que son muy simples. Pero que sí que requieren mucho más trabajo. Mucho más. O sea, de verdad la intuición 100%. Y luego cuando hay preguntas o tengo que hacer solamente preguntas, utilizo este oráculo de Belín. Pero no sé. Cada uno encuentra un método. Yo puedo echar el tarot normal también. Lo que pasa es que como me acostumbré tanto a mis cartas y como el tarot me da las imágenes que no me dejan interpretar. ¿Me entiendes? Como yo quiero. Entonces yo me quiero soltar de estas tradiciones. Quiero verlo a mi manera. Y siempre funciona. ¿Cuándo es la primera vez que tú te das cuenta que tienes poderes sensoriales extraterrestres? Extraterrestres, marcianas. No, mira, para ser sincera, ¿no? Cuando yo estaba en Rumanía, antes de terminar el bachillerato y todo esto, iba de vez en cuando a una señora nueva donde mi madre, ¿no? Porque la madre no es la última que tú preguntas, como siempre a esta edad, para echarme las cartas. Pero te puedo decir, nunca aprendí a echar cartas. Sería una mentira. Si te digo, a mí alguien me enseñó a echar cartas. Después, más tarde la observé a mi madre. Casi robé. ¿Me entiendes? O sea, lo fui robando, pero nunca lo he practicado. Entonces, cuando me fui a Austria, estaba yo el verano trabajando en un puesto así de la plaza de una iglesia, incluso, para que tú veas, de minerales, o sea, trabajo de estudiante. Y había otra chica.